Creo que es muy importante esta oportunidad, poder acompañar y participar con esta convocatoria de Otoño Polifónico que hace la Municipalidad de Río Cuarto y la Universidad de estar presente en este lanzamiento del Otoño Polifónico en el día de hoy y participar también a través de otras áreas, en todas las instancias, en toda la grilla la hermosa grilla que propone este año el Otoño Polifónico. Y la posibilidad hoy de contar también en este concierto inaugural con el Intendente aquí en la Universidad. Sí, por supuesto, el Intendente, el Subsecretario de Cultura y bueno, estamos acá expectantes que comience el espectáculo porque realmente creo que acercar la Universidad a estas instancias y potenciar lo que es la cultura, el arte, las manifestaciones artísticas en todas sus expresiones hacia el interior de la Universidad también es sumamente valioso. Y además el Coro de la Universidad y otros elencos de nuestra Casa de Estudios también van a participar en puntos de la ciudad en el marco de este ciclo. Exactamente, también activamente el Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión va a estar participando, también el ensamble, el coro de la Universidad en distintos puntos de lo que es esta extensa grilla que yo les decía que convoca artistas locales y eso es también muy valioso y por supuesto artistas que se destacan a nivel nacional e internacional. Gracias.